Ellas son María José de la Plaza Trafalgar en Yefiá, Badalona y Nuria de la Sagrera. Bueno, casi tocando a La Verneda, donde el pon del trabajo. Hoy buscan un amigo norteamericano. ¿Por qué? Todos los años, los lobbies privados de la industria de Estados Unidos, la llamada Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual, ejercen una invasiva presión sobre el gobierno español a través de su Special Report 301, un informe sobre países que hay que vigilar por su desobediencia a los intereses de las multinacionales del entretenimiento de Hollywood. Este informe coloca a España entre los primeros lugares y estigmatiza como pirata a toda la sociedad española, una sociedad que en realidad tiene una legislación valiosa que permite el intercambio entre iguales sin ánimo de lucro. Este mismo informe dice también otras burradas, como que hay que vigilar Tailandia por promover programas de código abierto, pero esto no viene al caso de aquí, que estamos en Barcelona. El gobierno se asusta y para complacerles se apresura a promover leyes sin sentido como la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible. Esto es grave por los siguientes motivos. Primero, como refleja el informe del Consumer International, la política estadounidense en este sentido mantiene una doble moral. El rigor que exigen a sus aliados no es el mismo que practican en su propio país, ya que la aplicación del uso justo vigente en su legislación permite muchas más excepciones al copyright de las que permiten las legislaciones europeas. Segundo, la industria del entretenimiento Medini USA hace presión para defender su mercado, porque España no es un socio en este caso, es tan solo un mercado. Pero los intereses de la industria cultural española son justamente que cese el monopolio de la industria americana y que se equilibren las cuotas de mercado. Bien, ¿pero qué ha pasado exactamente? Mientras ellas empiezan la búsqueda, os seguimos contando. Cuando el presidente del gobierno, tras la presión popular, quiso modificar la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible en un sentido más respetuoso con los derechos fundamentales, Inmediatamente, el embajador de Estados Unidos le regañó. Acto seguido, nosotros hemos escrito al embajador para verle y para explicarle la situación. Que él sea muy leal con su industria, no es normal, pero tampoco es plan de cargarse la economía y cultura de otro país. Bien, esto era hace unos cuatro meses. Y por mucho que llamemos para la cita, todavía no hay respuesta. Entendemos que es porque no somos norteamericanos y porque el embajador se debe a su pueblo. Así que hoy buscaremos un amigo norteamericano para que nos ayude a contactar con el embajador para explicarle los problemas del report 301. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!